¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Y yo no quiero nada también Así que por favor. Sigan disfrutando Esta hermosa noche. Esperamos que no se hagan más la de enLES está acá con todas y todas a UTS. Solo voy muy restricto, muchas gracias por hacer de esa primera vez algo tan maravilloso. Eso sí nos das acá... ¡GANAS TQU fica! ¡Mañadá! Y esto es para que no quiero bailar Se venga con los hombros a bailar ¡Un, dos, tres, quito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Para que a ver que siempre es mi Yo prefiero todo mi destino ¡Un, dos, tres, quito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!